Guayamé Guayamé No fica tu pirato, pero era que volado Bra, 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 bra Rebunda, bra, la Rebunda, bra, la No fica tu pirato, pero era que volado Simba Guadja Vem pra vocês Ao vivo Gustavo Zah Zah un f ABS que está querendo Octavio alה Kenaya Y du sea no venga ed compacto brá 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 ! brá 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 ! Jebr Humper Blalá Jebr Humper Blalá Jebr Humper Blalá Mas más mal brá 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 ! Jebr Humper Blalá Jebr Humper Blalá Jebr Humper Blalá Jebr Humper Blalá Menos mal Mejor relá mar colamos Laаль más mal Jebr Humper Blalá Jebr Humper Blalá La segunda braca, voy a que bla, 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 bla Yo fíjate un pirato, pero no era que bueno Se va Se va